Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos, cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. El Monte Atos, Fernando, para que los oyentes puedan entender que es el Monte Atos, es algo así como una especie de Vaticano, es una especie de Estado dentro de otro Estado, ¿no es cierto? Claro, el Monte Atos es una península que se llama Península Calcídica. Esta península tiene tres puntas. La punta que está más cerca del Bósforo, la punta que está más cerca del Bósforo es el Monte Atos, porque hay un monte que se llama Atos en la punta de la península, hay un monte que se llama Atos, pero hay 20 monasterios dispersos a varios kilómetros unos de otros. Es grande la península, de manera que hay 20 monasterios separados por 5 kilómetros, 3 kilómetros, unos de otros. Y en cada monasterio hay grupos de 20, 30, 40 monjes o 100 monjes. Y la gente toma retiros espirituales en esos conventos por 2, 3, 4 días, una semana. Siempre hombres, ¿no es cierto? La mujer tiene vedado el ingreso. No, claro. No pueden estar en ninguna mujer porque dicen que solo la Virgen María puede estar en el Monte Atos. Es la única mujer que puede estar. Es tan importante que esto para ellos, que registran a las personas, se les observan los genitales antes de entrar. Hay un examen corporal. Hay un examen corporal de las visitas. Debe demostrarse la masculinidad. No entran ni siquiera las gallinas. No entran las gallinas, pueden entrar gallos. ¿En serio me dicen? Los gallos pueden estar, literalmente, digamos, cuando llegan mercaderías, las mercaderías son realizadas. De manera que pueden echar pollos, pero no pollas. Qué increíble. Fernando. Bueno, hay guardias en la frontera, hay guardias monjes. En las fronteras del Monte Atos hay guardias monjes, hay guardias monásticas que revisan a las personas que van entrando. Claro. Y eso es una república, es una república independiente, con estatus político propio y con gobernantes propios. Los cuatro avares más antiguos, de los cuatro conventos más antiguos, son el gobierno político de Atos. Y esos cuatro avares forman un gobierno de cuatro, digamos una tetralogía, una tetrarquía. Esta tetrarquía de cuatro monjes quedó establecida así desde el emperador Niséforo. Niséforo Focas. Niséforo Focas fue amigo de San Atanasio de Atos y él le dio potestad política a San Atanasio de Atos para gobernar la península a su ley, a su arbitrio. Y de a partir de ese momento todos los gobiernos, todos los gobiernos griegos han respetado el decreto de Niséforo Focas que le entregó el territorio a San Atanasio de Atos para juntar los monasterios. Hacia el año 900, 930, 940, después de Cristo, para que nos situemos en la época. San Atanasio murió el año 1000 después de Cristo. Fue el padre espiritual del emperador Niséforo Focas de Estambul, de Constantinopla. Fernando, algún papa dijo que cada una de las dos iglesias, la ortodoxa y la romana, eran como los dos pulmones con los que la iglesia respiraba. Esto quería decir que borraba un poquito la frontera entre una iglesia y la otra. ¿Usted cree que debería el creyente normal, digamos, de occidente romano, apelar a esa sabiduría de la iglesia oriental sin pensar que es otra iglesia que tiene otras ideas y que proviene de un oriente con una mentalidad distinta o que se debería quedar aquí en occidente con su San Juan de la Cruz y con sus místicos de este lado del charco? La verdad es que la mentalidad ecuménica de estos últimos 50 años es la línea correcta. Se necesita entender que la iglesia que Cristo fundó es una sola. Claro. Cristo era enemigo del sisma, digamos. Cuando las iglesias se vuelven sismáticas, pecan contra la voluntad de Cristo, pecan contra el Espíritu de Cristo. Jesús, en el Evangelio de San Juan 17, 21, dijo que todos sean unos padres, para que todos sean unos. La iglesia espiritualmente nunca deja de ser una, pero políticamente se convirtió en dos y en tres y en cuatro, en veinte y en cuarenta. Políticamente, por gobierno humano, por gobierno a influencia del pecado, por influencia de la ignorancia y de los prejuicios, por guerras religiosas, incomprensiones, prejuicios, se dividieron, la iglesia cristiana se dividió, pero la intención de Cristo es que todas las iglesias particulares fueran una sola, en espíritu, y que se respetaron y se amaron unas a otras y se apoyaron unas a otras. Por lo tanto, la experiencia de la iglesia ortodoxa es espiritualmente tan importante como la experiencia de la iglesia romana. La iglesia es una, siempre ha sido una. Es el ser humano el que introduce una división que es artificial y contraria a la voluntad de Cristo. Por eso es que el trabajo de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz y el trabajo de San Ignacio de Loyola son trabajos equivalentes al de los honges del Monteato porque el espíritu es el mismo. Son muy respetados por los ortodoxos, esos movimientos que estoy mencionando. Claro, claro. Y hay un respeto recíproco. Hay un respeto recíproco de los grandes contemplativos e incluso hay monjes carmelitas que toman la filocalia y la utilizan para hacer recíprocos espirituales con personas occidentales. Claro, claro. Existe muchos grupos que trabajan combinando ejercicios de la iglesia ortodoxa con ejercicios de la iglesia occidental. Le quería preguntar, en la filocalia un tema que es muy recurrente es el recuerdo de la muerte. Se pretende que ese recuerdo de la muerte ayuda a generar humildad, a situarse en la noción de que uno realmente no es eterno. ¿Cómo se trabaja el tema de la muerte para no caer en una especie de pesimismo negativo? Es lo mismo que la toma de conciencia de la propia miseria. Cuando hablamos del llorar, del llorar los pecados, también uno debe tener conciencia que es perecible y que no va a durar para siempre y le conviene sintonizarse con el Eterno. Es solamente un... forma parte de la preparación anímica. Sí. Lo que debe hacerse en los primeros minutos antes de ponerse en el acto de repetir la oración monológica. Porque la idea es que la oración monológica debe producir paz. En último término debe producir tranquilidad. Esa es la definición de hezikaznia. Tranquilidad, paz, calma. Entonces esas son tomas de conciencia previa. Son tomas de conciencia preparatoria. Y uno ve a la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, donde se hacen muchas genusflexiones, muchos postramientos, postraciones, mientras que en la iglesia romana, no, la gente está sentada en su silla y ahí se pasa todo el tiempo, o como mucho arrodillada. ¿Cómo es orar con el cuerpo? Bueno, los monjes del monte de actos, además de la oración, o de los monjes de Santa Catalina, de Tilaí, además de orar quietos, sentados, repitiendo la oración monológica, también utilizan otras partes de su liturgia personal y privada en su celda. Oran con el cuerpo postrándose de bruces con cada Padre Nuestro y doblan la cintura en ángulo recto con cada Ave María. Ese es un ejercicio parecido a que hacen los tibetanos cuando peregrinan hacia Lapa para ver la antigua Dalai Lama, donde estaba el Dalai Lama allá. La gente se postra totalmente en el suelo y se levanta y vuelve a postrarse con la repetición de cada mantra mientras se va acercando al edificio del Dalai Lama en un circuito alrededor de toda la ciudad de Lapa. Es un circuito que puede medir 10 kilómetros, 12 kilómetros alrededor de la ciudad. Bueno, ese es un ejercicio terrible que dura todo el día para los tibetanos. Corresponde a lo que diríamos unir mente y cuerpo en una actitud global de sacrificio. Se trata de que a la persona le cueste e utilice la voluntad para dominar sus impulsos físicos, ternales, que demuestre que su cuerpo está bajo total dominio del espíritu. El hecho de hacer ejercicios así, de postulación en el suelo, totalmente horizontal, implica humildad máxima, pero también esfuerzo máximo. Levantarse y volver a postularse es un ejercicio que tiene que ver con manejo respiratorio, manejo del esfuerzo, tiene que ver con aprender a relajarse en forma instantánea y volver a pensarse en forma instantánea. Es una forma de jata yoga litúrgico, una especie de jata yoga litúrgico. Me tenso y me relajo. Me levanto pensándome y me postro relajándome y me abandono en las manos del Dios misericordioso. El rito pretende crear esfuerzo, pero también armonía de mente y cuerpo, educación de la voluntad, necesidad de perseverancia, nociones de entrega, de humildad. Una cadena de virtudes se desarrollan mediante esas acciones de orar por el cuerpo, de orar, Padre nuestro mental, mientras estoy en el suelo y me levanto y luego vuelvo a atenderme en el cuerpo y vuelvo a señalar la soberanía de Dios sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi cuerpo. Y el Ave María hago hasta la mitad nomás porque solo Dios merece mi entrega total. En cambio, un santo merece veneración, pero no adoración. Entonces hago diferencia entre la adoración y la veneración. Venero a la Virgen María doblándome hacia la cintura, pero adoro a Dios postriándome en el suelo. ¿Y por qué cree que aquí en Occidente, en la Iglesia Romana, se ha quitado, digamos, esta oración corporal, este postramiento, esta inclinación, genuflexión, y dejándolo solo en el mínimo? Con una pequeña genuflexión. En verdad, ese es un proceso de pérdida de sentido. El peligro que se produce después del Vaticano II es que se pierde el sentido del sacrificio, de la importancia de la humildad en el Espíritu. La gente se le permite un grado mayor de soberbia. Yo no me inclino frente a Dios, estoy de pie. No me inclino frente a nada. Yo se permanezco de pie durante la Santa Misa, en la consagración, cuando se produce la transubstanciación, la persona, antes se arrodillaban todos. Ahora se quedan a mitad de la iglesia de pie y la otra mitad se arrodilla. En una doble disciplina que no corresponde al espíritu del cristianismo. En el espíritu del cristianismo todos deben arrodillarse o todos permanecen de pie según las fases del rito que corresponden. Por lo demás, en la Edad Media no había sillas dentro del templo. Claro, claro. La gente dentro del templo estaba vacío, no había sillas. Por lo tanto, la gente se sentaba en el pueblo o estaba de pie, pero tenía que hacer todos los ritos obligadamente porque no había sillas. Las sillas se introdujeron tardíamente en los templos cristianos. Y estos primeros padres... Era la casa de Dios. Sí. Era la casa de Dios. Claro, claro que sí. Los templos antiguos no tenían asiento. El templo de Jerusalén no tenía sillas. El templo de Jerusalén no tenía más que los puros altares. Los sacerdotes caminaban dentro del templo pero no se sentaban. Ese es un dato muy interesante, Fernando. Todas las rituras que acudía eran de pie. Sí, sí. No se sentaban. No me lo había imaginado eso. Le quería preguntar, estos primeros padres del desierto que son los que forjaron la filocalia y todos estos dichos que han nutrido, por ejemplo, al monte Atos, ¿de qué siglo eran y en qué zona vivían? ¿En Egipto? ¿En Siria? ¿De dónde estaban? Claro. Hay algunos que eran sirios y algunos que eran egipcios. Por ejemplo, San Antonio Abad. San Antonio Abad, el primer Antonio que se celebra el mes de enero. Sí. Ese Antonio es egipcio. Hay personajes que son griegos, otros son rusos, otros son sirios, están al lado del Líbano. Todos pertenecen al Medio Oriente, a la zona que llamamos hoy día Medio Oriente. Pero este proceso comienza ya conscientemente con documentos desde el siglo III al IV. con documentos. Y comienza en el monte Sinaí, en el desierto egipcio, en la zona de la Tebaida, entre lo que llamamos el río Nilo y el Mar Rojo. El río Nilo y el Mar Rojo en una zona desértica que era muy habitada por ermitaños. Sí. Sí. Entonces, en esta zona de Egipto nacen los primeros ermitaños y desarrollan las primeras comunidades y San Antonio Navar empieza a organizarlos en grupo. Y algunos van hacia el monte Sinaí y escogen, construyen allí un monasterio. Allí se empiezan las primeras prácticas de la esicasnia y en ese mismo monasterio de Sinaí aparece San Juan Clímaco, el San Juan de la Escala en el sexto texto en que él codifica y toma toda la disciplina y la escribe. En 28 capítulos, 29 capítulos que se pueden leer y habla de las cuatro escalones de la lucha contra las pasiones. La primera, después la lucha que se llama la oración de salmodía, o sea, salmodiar o repetir en voz alta las oraciones. La tercera etapa es la oración mental silenciosa y la cuarta etapa es la contemplación. Voy a repetir las cuatro etapas de la escala para asimilarla después a palabras de Santa Teresa y de San Bernardino de Laredo. Voy a plantear las dos. Son etapas de la vida física. Uno, la escala uno es el dominio de las pasiones, el dominio del pecado y de los impulsos desordenados. Esa es la primera etapa. El ser humano debe usar la fuerza de voluntad, y la oración para purificar todos los elementos contrarios a la voluntad de Dios que hay en su alma y en su cuerpo. Esa es la primera escala. La segunda escala es lograr aprender en memoria los salmos o ciertos versículos y repetirlos en voz alta. La tercera escala es repetir las oraciones o la oración monológica que es la oración de Jesús o la oración de la oración repetirla mentalmente. Mentalmente forma reiterada, concentrada, profunda, y de ahí pasa naturalmente a la cuarta escala, a la cuarta escalón, que es la contemplación en la que la mente queda absorta en Dios. Bien, bien. Como una experiencia real y no ilusoria que quede claro para los oyentes de que aquí no se trata de la fe, no se trata de creer, se trata de experimentar, de vivir, percibir, aquí hablamos de percepción mística, de captación directa de la realidad divina, para que no haya dudas de que aquí se trata de un estado de ilusión, de espejismos, aquí no se trata de que cree por creer, aquí el místico busca una realidad última, pero una realidad, no una ilusión. la persona que penetra en Dios abandona toda ilusión, todo espejismo, abandona la fe, mire lo que estoy diciendo, la persona que entra en la luz del Dios o en la contemplación abandona la fe, abandona la fe, la creencia, ella no cree, no cree porque ha visto, ha visto directamente las realidades trascendentes, que quede claro para todos los oyentes, aquí no se trata de ilusión, la persona puede tener todas las ilusiones que quiera antes de, pero después de, no quieran las ilusiones, no hay ilusión después, vaya murió. Muy bien, Fernando, y dentro de estos, de estos primeros padres del desierto, he leído por ahí que también había no solo habas, sino amas, es decir, mujeres. Claro, sí, claro, mujeres, había mujeres contemplativas, esas no se organizaron tan rápidamente, pero San Basilio, San Basilio el Grande, él organizó primero un monacato de hombres y después organizó un monacato femenino, en la actualidad existen ramas femeninas de la orde de San Basilio, que adoptó la regla de San Basilio en los grupos femeninos, así como en los grupos masculinos, y también San Basilio habla del ojo espiritual, de limpiar el ojo espiritual para poder ver la luz de Dios directamente. Claro. Todos estos monacos eran conscientes que había que purificar el tercer ojo, había que purificar el ojo espiritual para lograr ver la realidad del rostro de Dios más allá de toda tiniebla, más allá de todo pecado, de toda ilusión, de toda ignorancia, había que romper todas las nubes, todas las brumas, todas las tinieblas que podían impedir que el ojo espiritual reposara en las realidades divinas y pudieran ver los misterios de Dios directamente. Fernando, estos primeros padres que eran de los primeros siglos del cristianismo, obviamente no estaban llevando el mismo mensaje que los primeros apóstoles, que no tenían estas técnicas tan refinadas de práctica, de oración monológica. ¿De dónde extrajeron ellos estas pautas? ¿Del contacto con otras culturas o ellos mismos de su experiencia? Aquí tenemos que descartar la idea de otras culturas. Aquí se trata de que dentro del mismo cristianismo ya existe la idea de que es necesario sumergirse en el espíritu. Cuando ya escuchamos las palabras de Pablo, cuando Pablo habla de los misterios reservados para los perfectos, cuando uno revisa las cartas de Pablo en Corintios, uno va a encontrar textos que hablan de niveles de desarrollo dentro del mismo cristianismo. hombres que están maduros que logran ver directamente a Cristo, directamente a Dios y hombres inmaduros, hombres que solo toman leche, que no pueden comer vianda y que solo van a conocer los rudimentos de la fe, van a conocer solamente lo más externo de la fe, lo más interno que era para los perfectos. Ya existen esas categorías, existen dentro de la iglesia primitiva sin necesidad de ninguna infiltración de ideas extrañas. En el mismo cristianismo ya hay dos tendencias desde la raíz misma. Desde San Juan en el Apocalipsis, cuando él empieza a tener las visiones apocalípticas, él dice que él estaba en el día del Señor en el espíritu y fue sacado del cuerpo para entrar en la visión directa del Apocalipsis y se plantea claramente de que él en el día del Señor, entiendas, el día domingo, después de la Eucaristía, después de comulgar con el Cuerpo de Cristo. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb arroba gmail punto com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Quería preguntarle también, hay un término que define a las personas que están en este mundo del esicasmo y que han llegado como al perfil de la meta y se los llama teóforos, es decir, aquellos que están iluminados, foros, por Dios, teos. Así como tenemos la imagen del yogui que es aquel que está en perfecta armonía, en unidad con el ser, cuál es la imagen de aquel que ha llegado a la meta del esicasmo. Ya, vamos a utilizar dos términos, uno es teólogo y otro es teóforo, son dos términos que se utilizan para hablar de los perfectos, de los que han alcanzado la iluminación. Eso. Teólogo, para la esicasmo, es el hombre que tiene conocimiento de Dios por vía directa. Teólogo, digamos, lo que acá en Occidente se llamaría teólogo porque ha leído muchos libros de teología, para un místico ortodoxo, teólogo es aquel que tiene la visión de Dios, tiene el conocimiento directo del misterio de Dios y su reino. Pero el teóforo es el portador de Dios o el portador de Cristo, el que porta la luz adentro y se nota eso en la iconografía, la iconografía oriental, es muy decidora. Aquellos seres que son teóforos y no solamente teólogos, la ropa les resplandece desde adentro. Cuando, la próxima vez que ustedes ven un icono griego o un icono ruso, viene el resplandor del interior del cuerpo que sale a través de la ropa. Cuando se produce un resplandor, que está el pintor, que el pintor le puso el resplandor saliendo de entre la tela de la ropa, ese es un teóforo. Ah, vale, vale. Pero cuando la ropa no aparece con ese resplandor, pero solamente aparece una oreola, una oreola dorada en la cabeza, eso implica un teólogo al que que vive en la gracia de Dios, que logró la visión de Dios, pero no es un portador, es un grado ligeramente menor, es que un milímetro, es un milímetro de diferencia, pero los teóforos, siempre la ropa les resplandece desde adentro, desde adentro, entre los pliegues, entre los pliegues de la túnica, surge un resplandor. Esos son los teóforos o los portadores de la luz de Dios. Bien, bien. Y uno, ahora que habla la iconografía oriental es mucho más precisa que la iconografía occidental, que tiende un poco a lo artístico, eliminando aspectos teológicos que hay que considerar. Ahora, Fernando, que citó... Un ícono es un mensaje, un ícono es un mensaje preciso, está hecho fielmente de acuerdo a la Sagrada Escritura. Ya, ahora sí, perdona que te interrumpieron. No, por favor, por favor. Sí, sí, eso que decía también, yo había oído que los íconos se escriben, no solo se pintan. Pero le quería preguntar esto, ya que habló de los íconos. El ícono aparentemente preferido por la Iglesia Oriental es el Cristo Pantocrator, el que tiene el libro y el que tiene un ojo diferente al otro. ¿Por qué han elegido ese ícono en particular? Este es el que yo tengo aquí, que me regaló un monje de Monteato. A ver. Este es el que tiene el que tiene el ojo distinto. Sí, sí, sí. El ojo derecho es distinto al izquierdo. Bueno, vamos a explicar ese misterio. Yo le dediqué años a estudiar ese ícono porque fue el que me regaló este monje el año 86 cuando asistí a la conferencia que el tío en Santiago. Él había estado en la India cuatro años y estuvo catorce años en el Monteato y su abad lo mandó a Occidente a fundar un convento. Bueno, este señor me entregó el ícono y yo me llamó la atención esa diferencia del rostro. Y después a Perigüe ese ícono está en el monasterio de Santa Catalina. No es en el teatro es de Santa Catalina está en la imagen original está en el Monte Sinaí. Sí. Bueno, la diferencia de los ojos tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno es la mirada divina y humana. Es decir, un ojo es de Dios y el otro ojo es del Cristo hombre. ¿Cuál es cuál? El que está a la derecha es el ojo de Dios y el que está a la izquierda es el ojo del Cristo hombre. Esa es una forma de diferenciar. Pero también uno tiene que ver con el ojo iracundo y el ojo misericordioso. Como los pilares de la Kabbalah. Claro, algo semejante por supuesto de la severidad y la misericordia. Eso. De la severidad y misericordia de la Kabbalah. Entonces esa división del rostro corresponde a los dos aspectos de Dios que nos muestra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El rostro severo y misericordioso eso de que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Eso está indicado en los dos ojos así como la doble naturaleza de Cristo Dios y hombre. por eso hay que observar los íconos con mucha atención están llenos de mensajes llenos de indicaciones muy valiosas son verdaderos tratados de evangelio porque son para un mundo analfabeto en el cual hay que enseñar las cosas sin palabras o con pocas palabras como con el tarot también ayudar a la contemplación también ayudar a la contemplación silenciosa como en el caso del tarot Fernando si pues el tarot así es toda una lección toda una lección interesante espero que le haya gustado el libro si 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 muchísimo recomiendo el libro de Fernando de la relación entre los arcanos del tarot y pasajes de la Biblia que los describen que los representan y que quizás son su propio origen además está en preparación el último libro de Fernando aprovecho a decir el de exorcismos porque por ahora tiene el de defensa psíquica que tiene que ver con todo lo que hablamos en la entrevista anterior de exorcismos de métodos de apartar estos demonios pero bueno nos contó que está en preparación un libro mucho más específico con respecto a los exorcismos claro ese libro ya es un manual para exorcistas el otro es un manual de métodos de defensa psíquica y astral por eso el nombre técnico que tiene en el segundo libro es método de defensa psíquica y astral de todas las culturas pero este otro es específicamente para formar exorcismos así que cualquier persona que quiera cualquiera que quiera pedirle estos libros a Fernando puede ponerse en contacto con él a través de los datos que nosotros damos cuando publicamos la entrevista en el programa y bueno Fernando a través del formato digital los va suministrando aquel que los requiera ya para ir terminando la entrevista Fernando quería que en unas pocas líneas imaginemos una persona que escuchó esta entrevista y dice bueno me gustó mucho esto del exicasmo quisiera empezar con la oración del corazón o de Jesús y la verdad necesito unos lineamientos generales y simples para no meter la pata y para no complicarme cómo le explicaría a esa persona cómo practicar busque un lugar silencioso busque un lugar tranquilo en su casa en un jardín en una roca a la orilla del mar busque un ambiente propicio en un bosque o en su dormitorio en una terraza un lugar silencioso y tranquilo y luego cierre los ojos concéntrese en la oración corta de Jesús Señor Jesús Hijo de Dios ten misericordia de mí simultáneamente con su respiración armonice esa oración con su respiración imagine que se mete a través de su nariz usted mismo con su mente su inteligencia se mete en su nariz para entrar al corazón como si el espíritu descendiera hacia el corazón y con el objetivo de entrar en un mundo nuevo al principio es todo tiniebla pero después será todo luz esa es la promesa que hacen los en ese caso se necesita de que la persona practique por una hora al día este ejercicio respirar junto con la oración respirar y orar simultáneamente para calmar sus nervios su mente y entrar en el reino de Dios que está en su propio corazón perseverar y entender que la misma oración lo protege de cualquier fuerza invisible que lo pueda sacarle poner en riesgo tiene que luchar contra el sueño porque evidentemente el sueño le va a causar algún tipo de dispersión pero si se durmiera tiene que volver simplemente al despertar tiene que volver a revertir lo mismo y sacar el problema no es un pecado tan grave se vuelve nomás a usar la misma oración y el mismo ejercicio hasta el final de esos 60 minutos de oración bueno muy bien muy bien hay en delineamientos bastante sencillos accesibles para todos ya sabemos cómo poder practicar esta oración que no es una cosa más sino que es el corazón del cristianismo básicamente así que le agradezco mucho Fernando que nos haya contado de una forma tan amena y profunda esto del esicasmo y aprovecho para recordar que Fernando es profesor de filosofía y religión él vive en Chile viña del mar y bueno tiene varios libros publicados los voy a citar otra vez que es la ciencia de los profetas destronó a los extraterrestres historia esotérica y espiritual de Chile y Hogwarts la escuela de magia británica ficción o realidad y también el que citamos hace un ratito de origen teológico bíblico de los arcanos mayores del tarot así como también el otro de defensa psíquica donde se habla de métodos para de distintas culturas para realizar un exorcismo simple y ahora está en preparación el último donde él va a realmente a formar exorcistas de una manera mucho más cabal mucho más profunda para aquellos que quieran leer así como para tener una aproximación a Fernando pueden ir a reeditor.com y ahí tienen unos 107 artículos muy completos no son muy largos de manera que al que no le gusta leer largo tampoco tiene problema y son muy esclarecedores así que esa es una información que tenemos a mano y cualquiera de estos libros formato digital a través de los contactos que dejamos cuando publicamos el programa se lo puede solicitar a Fernando muchas gracias Fernando le mando un abrazo muy grande gracias por la oportunidad de llegar a tanta gente a través de tu programa bueno muchísimas gracias hasta la próxima y sí eso mismo espero que nos volvamos a encontrar para hablar de uno de estos temas le pido que se quede en línea si me despido de usted claro muy bien bueno muchísimas gracias hasta luego Fernando quédese en línea hasta luego la espada de la muclis conduce Pablo Veloso y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras la espada de la muclis la ficción más real que puedas concebir buena vida para todos buena semana y ¡Avanti damucleanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!